en el video de hoy voy a explicar cómo pueden comprar mis productos y los productos que tengo bueno que venden en primer lugar vendo fundas personalizadas por ejemplo esta fox y también sudaderas fox originales con etiquetas y también gorras estas gorras ya les había explicado tengo diferentes precios diferentes modelos y me preguntan seguido en los comentarios que cómo pueden comprarlas que como me pueden preguntar mejor y les respondo a veces les respondía con mi número pero me estuvieron haciendo algunas bromas y entonces después les estuve dejando mi instagram y entonces si tienes alguna duda de cómo comprarlos y precios precios de mayoreo etcétera aunque el precio de mayoreo te doy mucho mejor precio puedes preguntarme en mi instagram estoy como victoriumvalcosolidiscionvalcosrostro y se me olvidan las cosas y próximamente estaré sorteando una gorra la gorra va a ser personalizada al estilo que tú quieras puedes decirle a tus amigos que te ayuden y comentar en el vídeo que voy a hacer próximamente no sé si también hay una contribución con otra persona esta persona me parece que quiere sortear unas brochas pero de hombres todo eso para mujeres entonces me parece que va a estar bien va a ser para hombres para mujeres pero aún no sé todavía lo que sí es seguro en mi sorteo de la gorra que yo voy a sortear y próximamente en otro vídeo les estaré dando la información para que puedan participar mientras tanto los envíos son a través de hdl y pueden seguirme en instagram para para una publicación que va a ser que también es parte del sorteo entonces no se pierdan eso muchas personas ya me estado preguntando y ya el estado de información y todos los precios y entonces ya ya van tres personas que se animan a comprar entonces pero también te animes y bueno amigos espero te haya servido esto y si tienes dudas de su madera funda o gorra puedes seguirme en instagram preguntarme y posteriormente yo te doy la información de los pagos y todo eso entonces espero te suscribas si te gusta si te gustan las gorras todo eso moda para hombre casual todo eso puedes seguirme y suscríbete activa la campanita de notificaciones y nos vemos otro vídeo